Ellos rezan, ellos se encomiendan, ellos enfocan toda su fe para recibir favores. Este es un pequeño vistazo hacia una práctica que se transforma en un fanatismo enfermo entre los capos y sus propios santos. Cuando la violencia extrema se da un baño de fe, cuando las armas se cargan de fervor, se crean pactos. Es allí donde la religiosidad juega un papel importante en la vida de un capo. Es interesante ver cómo aún un universo como el de los capos o el universo traqueto de los narcos tiene que tener elementos simbólicos, míticos y rituales. Evidentemente hay una relación muy fuerte entre el capo y la madre y por supuesto a través de ella se transmite una relación directamente proporcional con la virgen. Pero no se trata de una vertiente en particular, existe una pluriculturalidad religiosa que lleva a estos señores a adentrarse en universos más oscuros. Y es allí donde conocen a hombres como santeiros. Yo soy el justiciero de la Santísima Muerte. Para mí el que ha hecho mal tiene que pagar, ojo por ojo y diente por diente y todo el que se oponga a contra de un paciente mío tiene que pagar. Él trabaja para ellos, creando pactos que van más allá de simples promesas. Sacamos condenados de la cárcel por medio de Valverde. Ayudamos a personas que las busquen diferentes medios, diferentes ramas legislativas y los protegemos para hacerlos invisibles frente al enemigo. Si la persona le incumple al santo, el santo le cobra. Se le lleva un hijo, se le lleva una hija, lo hace caer a una cárcel, lo hace purgar una pena porque es que esto es un pacto. Ellos buscan desesperadamente justificarse moralmente. Se requiere en un universo ilegal, ilícito, tener algunos mecanismos para lavarse las culpas, para perdonarse, para estar en armonía con la sociedad. Y desgraciadamente una pésima interpretación del catolicismo consistente en que el que peca y reza empata, pues ha prevalecido obviamente. Pero la iglesia también busca dejar en claro la diferencia entre esas prácticas y la verdadera religión. El evangelio promete que si uno asume el reino y que uno asume el proyecto de Jesús y que uno asume la cruz, entonces va construyendo reino en esta vida. Pero la religiosidad popular es una especie de manipulación de lo divino y no necesariamente lo divino está de acuerdo con eso. Sin embargo, este narco folclor también te cobra, también te pide. En definitiva, la religión genera cohesión, genera aceptación y autojustificación, una manera de huir a esos demonios internos que van acabando el alma y tratando de superar así el miedo constante por vivir en un universo donde la muerte pone un revólver en tu cabeza constantemente. Porque así como los políticos son profundamente inseguros, los narcotraficantes aún más, porque en cualquier momento los pueden matar, en cualquier momento los pueden encarcelar. Entonces, obviamente, pues tienen toda esa cantidad de fetiches. Yo creo que aquí las advocaciones de la Virgen o los santos funcionan como fetiches. Así estará desde esta noche Pedro Pablo León Jaramillo, pegado a todos sus santos para que la leyenda de este hombre aparentemente inmortal nunca termine.